Con los robos que nos reportan a través de nuestra vía de comunicación. En esta ocasión se trata de estos retrovisores que fueron robados por un antisocial cuyo rostro queda claramente visible. Se desmonta de un motor en el que andaba discretamente procede a cometer este delito a plena luz del día. El hecho se produjo el sábado a las 4 de la tarde en el parqueo de una plaza comercial en la avenida Las Américas, casi esquina Venezuela. Una zona que aseguran está siendo azotada por este tipo de delincuentes. El propietario del vehículo informó que ya puso la denuncia y solicita cualquier información de este malhechor. Y si usted la tiene, comuníquese al 809-974-5253.